En este vídeo te estaré mostrando cómo tú puedes acceder a nuestro canal privado de Telegram en el cual están enviando señales y alertas de trading de alta frecuencia que directamente es auditado por una inteligencia artificial que te va a enviar alertas directamente a tu Telegram y tú las vas a poder colocar y pegar en tu MetaTrader 4 o MetaTrader 5 y de esta manera puedas generar una rentabilidad prácticamente a un riesgo muy pero muy bajo ya que las alertas tienen más de un 80% de aciertos y se envían más de unas 5 alertas de lunes a viernes también adicional a todo esto te estaré mostrando cómo tú puedes acceder a un bono de más de 200 dólares para poder realizar trading en distintos brokers ya sea para poder realizar trading en el mercado Forex o incluso en el mercado de criptomonedas realmente puedes aprovechar estos bonos ya que están muy pero muy interesantes sobre todo si quieres probar estas señales o si deseas invertir más capital también lo puedes hacer así que sin más dilación si te interesaría formar parte de este canal privado en Telegram que de hecho sólo estará disponible por un par de semanas como máximo y también si quieres acceder a este bono de más de 200 dólares para poder realizar trading te invito a quedarte hasta el final de este vídeo y comenzamos bien amigos lo primero que tienen que hacer todos ustedes para que puedan acceder a este canal privado en Telegram y también recibir el bono de más de 200 dólares para poder realizar trading yo les invito a que se dirijan al link que estaremos dejando en la descripción de este vídeo donde tienen todas las redes sociales de contacto también les invito a que me sigan en mi cuenta en TikTok ya que dentro de TikTok diariamente estoy compartiendo los resultados que obtenemos realizando trading con una inteligencia artificial para que ustedes vean que la inteligencia artificial y las redes neuronales operan de una manera muy pero muy interesante y prácticamente a un riesgo inexistente de hecho si ustedes se van al link que dejamos en la descripción van a poder dirigirse a este link que dice Beacons Page Twin Period Digital simplemente le van a dar un clic y automáticamente les va a llevar a esta nueva página en la cual todos ustedes van a tener las distintas redes de contacto así como también les invito a descargar nuestra aplicación para Android el contacto para WhatsApp y tenemos información de muy pero muy alto valor aquí también tenemos el bono de más de 200 dólares para poder realizar trading como pueden ver todos ustedes tenemos también trading con inteligencia artificial y todo este contenido que todos ustedes lo van a poder visualizar a detalle ahora para que todos ustedes puedan unirse a nuestro canal privado en Telegram donde se enviarán señales simplemente van a unirse a nuestro canal principal en primer lugar le van a dar un clic aquí donde dice únete a Telegram y directamente les va a llevar al grupo principal de Tu Imperio Digital donde estamos compartiendo un montón de información simplemente lo que tienes que hacer es unirte a nuestro canal principal en Telegram y luego te va a aparecer la información de las últimas publicaciones como pueden ver la última publicación nos menciona que por tiempo limitado va a estar el acceso libre a este canal de señales simplemente lo que tienen que hacer ustedes es darle un clic a este link y automáticamente van a poder unirse al canal privado en Telegram perfecto como pueden ver estas son las últimas señales que se enviaron el día viernes son señales que han sido la gran mayoría ganadoras y para que ustedes puedan visualizar la efectividad de estas alertas aquí la persona encargada de enviar las alertas comparte en tiempo real las ganancias que ha obtenido día tras día como pueden ver en esta cuenta operando al más bajo riesgo se obtuvo un balance o una ganancia o un beneficio como tú lo quieras llamar de más de 9 dólares y absolutamente todas las señales como pueden ver tienen un alto grado de porcentaje de acierto entonces aquí tú vas a poder encontrar todas las alertas que vas a poder colocar directamente en tu MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y vas a poder obtener obviamente una muy buena rentabilidad si sigues al pie de la letra los consejos que verás en la segunda parte de este video ya que te estaré mostrando como tú vas a colocar correctamente las alertas o señales que está mandando esta inteligencia artificial así que una vez dicho esto pasamos a la siguiente parte de este video entonces una vez que ustedes estén dentro de este canal de señales como pueden visualizar aquí vamos a poder ver todas las señales y también todos los resultados que se envían directamente en este canal de señales como pueden visualizar todos ustedes las alertas que se envían a este canal de Telegram realmente la gran mayoría de alertas son positivas y también se envían con sus respectivas actualizaciones y los resultados que obviamente las personas encargadas de enviar las alertas a este canal de Telegram envían los resultados que están obteniendo bien pero antes de continuar y explicarles cómo colocar una señal correctamente vamos a leer el mensaje que tenemos fijado en la parte superior ya que son recomendaciones que nos brinda el grupo para poder tener un mayor porcentaje de éxito dentro de nuestras señales vamos a darle un clic y directamente nos va a llevar al mensaje anclado o al mensaje fijado como bien nos menciona aquí nos dice lo siguiente bienvenidos este grupo de señales viene directo de una de nuestras redes neuronales estoy seguro que todos ustedes se están preguntando pero que son las redes neuronales de hecho más adelante también visualizarán un servicio se puede decir que es bastante pero bastante seguro que te permite utilizar una inteligencia artificial para poder ganar prácticamente en automático al mercado Forex dentro de un broker específico ok de hecho más adelante ya te estaremos explicando más a detalle cómo conectarte a la inteligencia artificial para poder operar de manera totalmente automático y en promedio generar un 10% de rentabilidad al mes totalmente en automático se puede decir de una manera bastante pero bastante segura pero lo que te quiero comentar en estos momentos es la definición de una red neuronal básicamente una red neuronal es una inteligencia artificial que ha sido entrenada basándose en un historial previo ya sea de una divisa, de una acción o de un activo financiero en específico donde la inteligencia artificial ha analizado el pasado y con analizar el pasado puede prever el movimiento que puede tener un activo financiero en específico en resumen una red neuronal es una inteligencia artificial que detecta esos movimientos rápidos en el mercado que tienen mayor porcentaje de acierto y esas son las alertas que envía directamente esta inteligencia artificial que obviamente está programada basándose en las redes neuronales como bien lo menciona aquí todas las señales enviadas usted debe ingresarlas máximo dos minutos después de enviadas eso quiere decir que si tú visualizaste una alerta pero ya pasaron más de dos minutos entonces esa alerta ya no la debes de colocar porque como te vuelvo a mencionar estas alertas tienen una duración muy corta pueden durar como máximo una o dos horas en llegar a tocar su nivel de take profit o su nivel de stop loss entonces son alertas que si tú te demoras en colocarlas cinco minutos, diez minutos prácticamente esas alertas no van a servir bien, también nos menciona lo siguiente si usted no ingresó a la señal por favor espere otra entonces si por algún motivo tú te perdiste una señal no te preocupes no es necesario que tú coloques todas las señales sino tú debes de preocuparte en colocar las mejores señales básicamente con un tiempo exacto y de esta manera tendrás mejores resultados también nos menciona que el mejor horario para poder operar es el cierre de la bolsa de Londres y la apertura de Nueva York y también nos menciona que es recomendable usar un lotaje de 0.01 por cada mil dólares y usar un stop loss de aproximadamente unos 10 pips bueno, en este caso ustedes pueden operar en este canal de señales desde un capital de 100 dólares en adelante pero eso sí es muy importante nunca utilicen lotajes altos siempre utilicen lotajes de 0.01 que es el lotaje de más bajo riesgo ahora sí vamos a visualizar cómo colocar estas alertas correctamente como pueden visualizar las alertas que se envían realmente son en su gran mayoría positivas y también se envían actualizaciones de parte de los encargados del canal de señales ya que ellos en su cuenta real es donde operan con estas mismas alertas bien, vamos a visualizar en estos momentos cómo colocar las alertas de manera correcta como pueden visualizar el día de hoy llegaron varias alertas a nuestro canal de señales y en la parte superior también tenemos algunas actualizaciones como pueden visualizar esta es la cuenta de la persona encargada de enviar las alertas a este canal de Telegram cómo pueden visualizar las alertas del día de hoy fueron una venta en el euro dólar una compra, 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 venta y así sucesivamente en total el día de hoy se obtuvo un beneficio aproximadamente de unos 13 dólares en total ahora lo interesante de todo esto es que las señales realmente son bastante buenas como pueden ver aquí tenemos una ganadora otra ganadora otra ganadora otra ganadora aquí tenemos una perdedora otra perdedora aquí tenemos una ganadora otra ganadora una perdedora una ganadora una perdedora una ganadora y otra ganadora entonces en resumen las alertas que se envían a este canal de Telegram realmente son muy pero muy certeras simplemente lo que tienen que hacer ustedes es seguir todas las instrucciones que les envían al canal de Telegram de manera correcta ahora sí lo que tienen que hacer para poder colocar las alertas correctamente obviamente es ya tener su cuenta creada y verificada en el broker de su preferencia yo les recomiendo utilizar el broker Roboforex ya que es el mejor broker para poder realizar trading en distintos mercados financieros como puede ser el mercado Forex el mercado de acciones el mercado de futuros y también el mercado de criptomonedas entonces lo que tienen que hacer ustedes es ingresar a la aplicación de MetaTrader 4 o también a la aplicación de MetaTrader 5 básicamente en cualquiera de las dos aplicaciones ustedes podrán colocar estas alertas de manera eficiente el segundo paso va a ser ingresar por ejemplo yo en este caso voy a hacerles esta pequeña demostración en esta cuenta demo ok ahora si ustedes no tienen tanta práctica también les recomendaría en primer lugar practicar en una cuenta demo antes de hacerlo en una cuenta real cuando tú veas resultados en una cuenta demo ya puedes meter tu inversión al broker de tu preferencia por ejemplo en Roboforex puedes invertir desde 100 dólares en adelante y ya comenzar a operar de manera eficiente con estas señales bien en este caso voy a ingresar a mi cuenta demo para poder realizarles la demostración ya que no lo puedo hacer en una cuenta real ¿por qué? porque actualmente no están llegando señales en estos momentos estas señales son señales que se han enviado durante el día de hoy entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que dirigirnos a la parte inferior a la lista de cotizaciones para poder elegir el par en el cual vamos a colocar la señal usualmente envían en su gran mayoría las alertas en el par euro dólar como pueden visualizar aquí tenemos una alerta en el par euro dólar euro dólar euro dólar y euro dólar como les menciono usualmente estas alertas vienen enfocado más que nada a un par de divisas en específico porque la inteligencia artificial con las redes neuronales obviamente están enfocados en analizar solo un par de divisas para tener el mayor porcentaje de éxito en las operaciones entonces como pueden visualizar en su gran mayoría son operaciones del par euro dólar entonces lo que tienen que hacer todos ustedes sería buscar este par directamente en el metatrader 4 entonces en la lista de cotizaciones deberías de poder visualizar el par euro dólar como en este caso lo tengo aquí el par euro versus dólar y también tengo otros pares de divisas que también podemos operar pero en este caso nos vamos a enfocar en este par ya que en este par llegarán la gran mayoría de señales también si tú no puedes visualizar el par obviamente te vas a la parte superior al botón de más le das un clic y aquí tenemos todos los mercados financieros en los cuales podemos operar podemos operar en el mercado forex metales criptomonedas también en el mercado de acciones futuros en el mercado del petróleo también en índices de criptomonedas y entre otros mercados financieros entonces si tú no encontraste el par euro dólar podrías escribirlo aquí en la parte superior colocas e-u-r-u-s-d y debería de aparecer el par específico que tú estás buscando lo añades y eso sería todo ok es realmente bastante pero bastante sencillo bien una vez localizado el par como pueden ver lo tenemos en la parte inferior podemos hacer lo siguiente deslizamos hacia la parte izquierda donde encontramos el par en específico y una vez que nosotros deslizamos de manera inmediata nos llevará al gráfico de este par en el cual nosotros vamos a colocar esta señal como pueden visualizar aquí tenemos el gráfico de velas japonesas ahora si tú no sabes cómo utilizar correctamente la aplicación de MetaTrader 4 te recomiendo que en el próximo vídeo visualices cómo utilizar esta aplicación correctamente cuáles son todas sus funciones para que entiendas más a detalle cómo poder utilizarla ok en este caso para poder colocar las señales simplemente lo que tienen que hacer va a ser dirigirse a la parte superior como pueden ver aquí tenemos el botón de más simplemente le vamos a dar un clic y de manera instantánea nos va a llevar a esta pestaña donde nosotros vamos siempre a realizar operaciones de ejecución por mercado ahora lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el lotaje que nosotros vamos a colocar en cada operación obviamente todos ustedes van a tener que colocar el lotaje mínimo que va a ser de 0.01 y también en el canal de señales lo van a mencionar por ejemplo vamos a volver aquí al canal de señales y aquí tenemos esta señal que dice lo siguiente nueva señal de sell que significa sell significa una venta en el par euro dólar marco de tiempo en una hora precio de entrada este es el precio de entrada de referencia con take profit y este es el punto de take profit y lotaje de 0.01 entonces imagínate que te llega esta alerta directamente al canal de telegram que es lo que tendrías que hacer tú bastante sencillo te vas aquí a tu gráfico de metatrader 4 en primer lugar tienes que colocar una temporalidad actualmente estamos en una temporalidad de un día que es lo que tendríamos que hacer nos vamos aquí al reloj y vamos a cambiar de temporalidad simplemente le vamos a dar un clic y aquí tenemos las diversas temporalidades tenemos que seleccionar la temporalidad de h1 en esa temporalidad vamos a trabajar siempre porque todas las señales llegan en esta temporalidad simplemente le damos un toque y de manera automática nos abre el gráfico en una temporalidad de h1 o sea de una hora luego lo que tenemos que hacer es dirigirnos ahora sí a la parte superior derecha y le vamos a dar un clic y aquí vamos a tener las dos opciones la opción de sell que significa venta por mercado y la opción de buy que significa compra por mercado que es lo que nosotros tenemos que elegir en este caso como pueden visualizar aquí la señal nos menciona que es una venta en el par euro dólar en un marco de tiempo de una hora y el precio de entrada es de 1.20 840 ahora obviamente esta señal me acaba de llegar a las 3 y 23 de la tarde actualmente son las 5 y 54 de la tarde entonces ya esta señal no debería colocarla por ese motivo no la voy a colocar en una cuenta real simplemente a modo de demostración les voy a mostrar cómo colocar esta señal en este caso lo que tendríamos que hacer correctamente bueno vamos a colocar la última señal en este caso para que sea más acorde la última señal sería esta señal de aquí nos dice lo siguiente nueva señal buy o sea compra en el par euro dólar en un marco teórico de una hora aquí nos dice que el precio de entrada es de 1.20 837 entonces vamos a visualizar si el punto de entrada se encuentra muy cerca o cerca en estos momentos recuerden que el precio de entrada es 1.20 837 entonces qué es lo que vamos a hacer vamos volvemos aquí a MetaTrader 4 volvemos y en primer lugar vamos a visualizar cuál era ese punto de entrada para poder visualizar vamos a darle un clic a este botón que es el botón del cruce y vamos a activar este cruce que pueden visualizar en pantalla exactamente el precio de entrada de esta operación fue en este punto de aquí ese es el precio 1.20 837 ese sería el precio correcto en el cual nosotros deberíamos de haber colocado esta operación si el precio en el cual estás visualizando la señal está muy cerca al precio de entrada entonces podrías colocarlo qué es lo que tendríamos que hacer nos vamos al botón de más le damos un clic aquí en primer lugar elegimos el lotaje que en este caso va a ser de 0.01 como bien lo mencionó en el canal de señales ahora el segundo punto a tener en cuenta es el TP que en este caso es el Take Profit y vamos a colocar este número que es 1.28377 recuerdenlo 1.2877 perfecto 1.2877 entonces volvemos aquí a MetaTrader 4 y el Take Profit siempre se coloca en esta zona en esta línea de color verde este de aquí es nuestro Take Profit y este de aquí es nuestro Stop Loss entonces vamos a colocar aquí en esta sección nuestro Take Profit que es 1.2877 no me equivoco 1.20 1.2877 a ver vamos a volver y efectivamente ese es mi Take Profit como pueden visualizar todos ustedes el dato del Stop Loss lo vamos a dejar en blanco ya que después les estaré mostrando cómo colocarlo de manera correcta entonces una vez colocado estos datos recuerden que aquí estamos colocando esta operación que ya pasó más de 2 minutos desde que se envió simplemente la estoy colocando a modo de demostración y en este caso nos dice que esta señal es una compra entonces volvemos a MetaTrader 4 y simplemente le damos aquí al botón de Buy por Mercado le damos un clic y nos dice que la orden ha sido puesta en cola y actualmente está abierta perfecto como pueden visualizar esta orden acaba de añadirse en esta parte superior y si nosotros volvemos unos momentos al gráfico del par euro dólar vamos a poder visualizar mucho mejor esta operación que acabamos de colocar perfecto como pueden visualizar la operación que nosotros acabamos de introducir se abrió exactamente en este punto ok y si el precio sube en los próximos minutos o en las próximas horas y llega a tocar esta línea de color roja que es nuestro take profit entonces la operación se cierra con ganancias en automático lo único que nos faltaría en esta operación es colocar el stop loss que usualmente el stop loss lo podemos colocar de la siguiente manera simplemente tenemos que calcular por ejemplo esta distancia la tenemos que hacer en la parte inferior aproximadamente un poco más grande a la distancia que está nuestro take profit en este caso fíjense que la distancia aquí es aproximadamente de esta zona de aquí ok aproximadamente representa esa zona entonces nuestro stop loss siempre va a ser muy recomendable colocarlo por debajo de la anterior vela en este caso fíjense quiero que presten especial atención aquí tenemos una vela y esta vela ha cerrado exactamente en esa zona lo que nosotros nunca debemos hacer es colocar un stop loss por ejemplo por encima del cierre de esta vela lo que tenemos que hacer es colocar el stop loss por debajo podríamos colocarlo por aquí o por aquí yo en este caso podría colocar el stop loss ejemplo en esta zona de aquí en este precio que representaría el 1.20.700 ok en este caso voy a colocar mi stop loss en este punto 1.20.700 como vamos a colocar el stop loss vamos a la parte inferior donde tenemos las operaciones abiertas y aquí realizamos la operación de la siguiente manera deslizamos hacia la parte izquierda luego vamos a darle al botón del lápiz le vamos a dar un clic y aquí simplemente modificamos esta operación si no me equivoco el stop loss era 1.20.700 si no me equivoco a ver vamos a darle ahora sí en la parte inferior al botón de modificar y ahora sí eso sería todo ahora podemos volver aquí a nuestra gráfica de MetaTrader y como pueden visualizar efectivamente ya se acaba de colocar como pueden visualizar aquí tenemos nuestro stop loss en la parte inferior entonces en qué se traduce esta operación básicamente se traduce en lo siguiente si el precio sigue subiendo y llega hasta la línea de nuestro take profit la operación se cierra con ganancias pero si el precio se va a la contra y llega a nuestro stop loss ok a esta línea entonces la operación se cierra con pérdidas básicamente así funcionan las señales yo lo que les recomiendo es colocar su stop loss un poco por debajo entonces podríamos colocarlo incluso por debajo de esta última vela por ejemplo debajo de esta zona de aquí yo en este caso podría modificar aquí actualmente podría colocar mi señal en este punto 1.20606 como lo modifico me voy nuevamente al gráfico de operaciones abiertas ingreso deslizo a la izquierda le doy al lápiz ok le doy un clic y aquí puedo modificar mi stop loss en este caso sería 606 ahora sí nuevamente le doy aquí al botón de modificar y eso sería todo ahora sí como pueden visualizar el stop loss está debajo de la última vela entonces si el precio llega aquí y llega a la zona del stop loss se cerraría obviamente con pérdidas pero ya no me ocasionaría más pérdidas y tampoco podría quemar mi cuenta ok es algo muy importante a tenerlo en cuenta de hecho acaba de llegar a otra operación en estos momentos y les voy a mostrar ya para poder finalizar este vídeo vamos a visualizar esta operación que acaba de llegar y como pueden visualizar tenemos nueva señal de compra en el par euro dólar aquí tenemos el precio de entrada que simplemente es de referencia y aquí tenemos el take profit que es lo que tienen que hacer ustedes yo lo que siempre hago es lo siguiente me voy aquí a metatrader 4 me dirijo al gráfico le doy al botón del más coloco el lotaje correcto que en este caso me menciona bien en estos momentos que el lotaje debe ser de 0.01 entonces voy aquí me dirijo a metatrader 4 y coloco el lotaje y le doy al botón de buy recuerden que las operaciones deben de ser lo más rápido posible le damos a buy y eso sería todo perfecto como pueden ver orden abierta y aquí tenemos la operación que acabamos de ingresar como ustedes pueden visualizar si ustedes le dan un toque a cada una de las operaciones abiertas nos salen los niveles por ejemplo esta operación tiene su stop loss y su take profit pero la operación que acabamos de colocar en estos momentos no tiene absolutamente nada entonces lo que vamos a hacer es deslizamos hacia la parte izquierda recuerden como se hace bastante sencillo y vamos a darle al botón del lápiz perfecto dentro del lápiz en primer lugar vamos a colocar nuestro take profit cuánto es nuestro take profit esto lo podemos hacer antes de la operación como también después de la operación eso ya es a decisión de cada uno de ustedes a mí me gusta hacerlo después porque de esta manera realizo la operación lo más rápido posible en este caso me dice que el take profit es de 1.2851 entonces me dirijo aquí a MetaTrader 4 y coloco aquí 1.2851 si no me equivoco excelente 8.51 recuerden siempre que este nivel es de nuestro take profit y este otro nivel es de nuestro stop loss entonces una vez colocado nuestro take profit correctamente vamos a darle nuevamente aquí al botón de modificar y eso sería todo ahora nuevamente nos vamos a dirigir a nuestro gráfico para poder calcular nuestro stop loss ingresamos al gráfico yo en este caso voy a colocar el stop loss debajo de esta última vela que tenemos aquí ok en este caso voy a colocarlo exactamente en la misma zona por lo cual me ayudo del cruce esto es muy importante para que ustedes puedan calcular el precio exacto le dan un clic al cruce hasta que se active una vez que está activo medimos el precio del stop loss que en este caso sería 1.20597 entonces volvemos a nuestras operaciones deslizamos hacia la izquierda le damos al botón del lápiz y aquí colocamos el valor 1.2597 perfecto ese sería nuestro stop loss ahora le damos al botón de modificar y eso es todo lo que tienen que hacer para poder colocar las alertas correctamente no tienen que hacer absolutamente más más que estar pendiente al canal de telegram donde se envían las alertas y seguir las recomendaciones paso a paso simplemente ahora tocaría esperar de que estas operaciones me resulten en ganancias o si estamos de mala suerte puedan resultar en pérdidas pero si ustedes siguen las recomendaciones correctamente deberían de tener un mayor porcentaje de ganancias y un menor porcentaje de pérdidas obviamente así que eso sería todo por este vídeo tutorial espero que les haya servido de mucho de mi parte sería todo por este vídeo tutorial nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho como siempre les deseo muy buen trading y nos vemos en un próximo vídeo